Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dead Space 1, en el capítulo anterior recordaréis que, bueno, dimos comienzo al capítulo 5 del juego y, bueno, tuvimos que ir a una zona como de laboratorios a recoger una muestra de algo que realmente no es que no se ni lo que era. El caso es que, bueno, me encontré con un tío que me dijo que, bueno, que la raza humana ya estaba extinta y que, bueno, venía pues una especie de nueva raza que es la que iba a mandar un poco a partir del bacalao aquí, en ese sitio. El caso es que se refería a los alienígenas que me estoy cargando yo y justamente en el momento en el que el tío este se fue, ahí me dejó a solas con un monstruo bastante fuerte, más que los demás, más que el resto de los que estoy acostumbrado a luchar. Y que además se regeneraba solo, que en cuanto le pegaba dos tiros y le dejaba unos segunditos ahí huyendo, se regeneraba y empezaba de cero. Así que nada, tuve que huir y el resto de sitio tenía que volver otra vez a la zona central, a la zona franca. Y todo ese camino que tenía que deshacer lo hice corriendo, o sea, es que no pegue ni un tiro, siempre quería huir, huir, huir. Así que nada, pues empezamos aquí, digamos la segunda misión de este capítulo 5. Que nos han pedido que tengamos que ir aquí, a esta puerta, a unos laboratorios para conseguir una muesa de ADN o algo por el estilo. Así que nada, pues vamos a ver lo que nos encontramos. Que tiene una mala pinta tremenda, eso ya os lo digo yo desde ya, que no me gusta un pelo. ¿Cómo odio que tal y tanto no abrirse la puerta? Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí de aumento? Joder, este agujero de aumento ya no me gusta un pelo. De ahí van a salir cosas, lo sé yo, o sea, lo huelo. ¡Anda! ¡Otra vez! Me fascina. Te aferras al último viento para encontrar una salida. Te agarras con un exigente a lo que un día fue tu mundo. Pero ahora, pertenece a estos hijos. Alégrate de saber que tu muerte les dará a la vida. Escucha. ¿Lo oyes? Ya viene. Reza todo lo que sepas. Ya te pillaré, ya. No te preocupes, que te voy a meter una somanda de hostias que vas a flipar. ¿Y ya viene quién? ¿O qué? No, mejor dicho, ¿qué? Buah, no me gusta un pelo. A ver, tenemos ahí una puerta. Está todo cerrado aquí ni nada. Vale, pues... No queda otra por aquí. ¡Oh! ¡Qué grande el sitio! Si por aquí he estado, me suena... Este sitio me suena, pero mucho. O al menos he estado en un sitio parecido a este. ¿Quién va? Me cago en la leche. Me cago en la leche, ya está aquí. ¡Oh! ¡Que son muchos! ¡Coño! Sí que son muchos, sí. ¡Oh! ¡Qué suma de dios alabaí! Vamos, habéis visto una puerta abierta. Ah, no. ¡Coño! ¡Que está aquí! ¡Oh! Me llevo el cadáver. ¡Claro que sí! ¡Sí! Joder, que este no muere. ¡Pero a qué coño! Oye, ¿por qué sois tantos? ¡Eh! Que hay una cosa que se arrastra. Vale, me he quedado sin munición. Vamos a ver. ¡No! Tampoco tengo aquí... Ah, bueno, sí, sí. Está recargando. Vale, 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 vale. ¡Joder! ¡Joder! ¡Uy! ¡De la que me he librao! Oye, esa está en plan partijar. Me ha cazado, que está aquí. Me ha cazado, que está aquí. ¡Alguien está bloqueando el protocolo de la puerta! ¡He pirateado el cierre! ¡Vamos! ¡Qué puerta! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Qué poquito me ha faltado ahí! Me meto aquí. Que puede ser un sitio más o menos seguro. ¡Uf! No me gusta un pelo esto, ¿eh? Vale, he conseguido cosillas. ¿Esto qué es? Ah, no, nada. Que está roto. Está por aquí fijo. A ver. ¿Hacia dónde debo que ir yo? Vamos a ver. A ver, la Z para acercar. Sí. Vale, o sea, por este camino iba bien. Vale, tengo que salir. Nada más salir, tengo que ir a la derecha y... Reto hasta el fondo. Después, otra vez derecha y la primera habitación. Vale. Bueno, vale. Lo digo como si fuera... Sencillito. A correr. Vale. Hasta el fondo. ¿Cómo ha pasado y qué ha pasado, tío? Si es que no me he entrado de nada. Me ha cortado la cabeza. ¿El qué? Ay, madre. ¿Qué sale detrás mío? ¿Qué sale detrás mío? Ah, no. Se ha quedado ahí. Vale, vale, vale. Creo, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Bueno, pues ahora... Joder. Vaya panorama. Es que encima tampoco es que tenga... No. 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 Bueno, menos mal que tengo más munición. Joder. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es para hoy? Me cago en la leche. No sé si se ha muerto. Y esto, campeón. No. De esa ya no tengo más munición. Vamos a ver. Vale, ahora sí. No, no. Está muerto, está muerto. Vale. Hay alguno por aquí. No. Vale. Vale. Espero que he conseguido algo. Más dinero. Muy bien. Hay alguien de pie. No me pienso acercar. No eres mi problema. Eh, ¿por aquí es? Sí, sí. Tengo que rodear esto. Vamos a ver un momentito. Eso es. Muy bien. Vamos a ver. Vamos con calma y tranquilidad. Vale, voy a guardar antes de nada. Uy, me atasco. Ah, la mando toda, toda por culo. Ahí. Ahí, quierecito. Me cago en la leche. Ahora. Vamos a guardar que después de toda que está liando. Vale. Muy bien. Pues continuamos. Joder. ¿Y este lugar, colega? Cabezas, de muchos tipos. Bote de oxígeno, vale. Sí, sin más. Sangre por todas partes, pero exageradamente. Registro sonolo. Cuéntame. Cuéntame. El espécimen sigue respondiendo bien a mis experimentos. Su fortaleza celular y no digamos su elasticidad. Son subregalientes. Estoy seguro de que el doctor Gain no lo aprobaría, pero no adelantemos acontecimientos. Ya que el buen doctor está ocupado con la efigie. Como si eso importara ahora. Ha sucumbido a la misma demencia que infectó la colonia. Ayer mismo me dijo que había hablado con su esposa. Pero Amelia Cain lleva muerta muchos años. El sujeto comienza a agitarse. Paciencia. Tu hora llegará pronto. Muy pronto. No me gusta un pelo lo que está pasando. Falta mezcla final. Entonces todavía falta algo más. Hombre, el objetivo completado. Eso es, Isaac. Ahora termina de mezclar el vino. Esto ha ido demasiado lejos. Asume tu papel en los planes de Dios. Abraza tu propia extinción. ¿Qué diablos ha sido eso? Isaac, ha descomprimido toda la cubierta y no tengo acceso a esos sistemas. Todo el aire ha salido al espacio. Podrás arreglarlo desde la estación de seguridad, pero no tienes mucho tiempo. Pues a correr como loco entonces, ¿no? Es lo que entiendo. Uy. No me detengo a esas gilipolleces ni loco. Me cago en diez, eh, eh. Un momentito. ¿Dónde habéis salido vosotros? ¡Vamos! Me cago en diez. Uy, va. Está lleno de cosas. Buah, mierda. Entonces es que... ¿Sabes tú ya? Vale. Joder. Ya estoy en el puñetero centro. Mierda, tengo que seguir. No. Un momentico. No. No sé a dónde tengo que ir ahora. A ver, a ver, a ver. Un buen momento. Vamos a recapitular. No sé a dónde tengo que meterme ahora. Ha dicho a la cubierta principal. Creo. A ver si hago... ¿Esto cuenta a tiempo? Sí. No me gusta eso, pero nada. Un pelo, eh. Botiquín mediano. Esto es oxígeno. Vale. Vale. Y ahora... Mapa. Dime por dónde... ¿Eh? Desde aquí... ¡Ah! Coño, vale. Era más fácil lo que pensaba. Tienes todo lo que necesitas para hacer el veneno. Vuelve al laboratorio químico. Lo que vaya a hacer... Hágalo ya. Casi no puedo respirar. Jamón, pierdo la señal. Intentaré cambiar de canal. ¡Oh, mierda! He perdido la señal. Seguiré escaneando su posición. Tienes que mezclar ese compuesto. Vale, que al final era más fácil de lo que pensaba. Yo me estaba liando ya y lo tenía ahí, justo. O sea, que he gastado si no era lo tonto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver algo que pueda... Vale, mira, eso se puede vender. Semiconductor de oro, muy bien. Sí. Se vende también, muy bien. A ver... Municiones. Igual tenía que comprar más. Y botiquines. Botiquines me hace falta. Bote de aire. Bote de aire también lo voy a meter. Porque botes de aire tengo dos. Tres. Tengo bote de aire. Vale, pues... Uno de esos lo voy a meter. Y comprar... Vida. Sobre todo vida. ¿Dónde estás? Cargastralización. Bote de pequeño. Botiquín. Voy a comprar... Dos. Voy a comprar más porque entonces me quedo. Me quedo sin nada. Y... Munición... Uno de estos. Vale. Vale, voy a grabar. Pues listo. Pues nada, vamos a dejar el capítulo entonces por aquí. No ha sido demasiado largo, pero ha sido bastante intenso. Al menos para mi gusto ha sido bastante intenso. En el siguiente capítulo... Pues no sé exactamente hacia dónde tenemos que ir. Vamos a ver. Tengo que ir... Buah. Fijaos la que tengo que liar. O sea, tengo que coger esta puerta. Esta misma puerta. Esta que tengo aquí de enfrente. Y... Pues bueno. Pues ir a la zona donde estaba antes. Una puerta que no he mirado hasta ahora. Creo. Pero bueno. No parece que esté muy lejos. Eso ya es positivo. Así que nada. Pues... Lo dicho. Lo dejamos aquí. Espero que hayáis disfrutado de este capítulo. Y nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo amigos. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.